Música Bueno señores, buenas tardes Estamos aquí en todo lo que era un salón de baile Mira lo que queda allá, quedan ruinas, no hay nada allá Mira señores, aquí hay un salón de baile Donde actualmente se sigue apareciendo una mujer de blanco Este personaje que le digo que se parece a la señora Ya le apareció a un camionero Resulta y resalta que le pidió Ray para una parada Para aquí exactamente, en esta allí Ahí donde le pidió la parada del camión Para poderla subir, cuando se dio cuenta no había nadie ¿Cómo la ves señores? Esto es lo poquito que queda Bueno, vamos a seguir para este rumbo Porque... ¿Cómo la ves señores? Con esta pequeña historia aquí de la mujer de blanco Mira donde andamos ahora A ver si podemos subir aquí arriba Nos queda el salón de baile ¿Cómo la ves con esta chava? Pidiéndole... Pidiéndole Rayte Ok Ok ¿Se celebra aquí? vamos a ver bueno señores, mirad lo poquito que queda incluso aquí mira lo que queda, aquí arriba estamos, mire ya no hay nada en lo que era el salón de baile donde bailaban ciertos personajes aquí como la ves es las poquitas ruinas que queda exactamente un camión donde pasa por ahí está pidiendo a esta mujer ay que miedo que te piden raíz y que no es nadie la verdad que no me dijo el nombre de salón de baile este lugar que está aquí ya no me acuerdo este es el lugar donde aparece la mujer en blanco no más que uno viene temprano porque ya es muy tarde, no alcanzan salirte bueno ya vamos a bajar ya les debí a este vídeo bueno señores oye, a unos bajantes vamos a ver con este lugar aquí donde aparece la mujer en blanco bueno señores es una pequeña historia nada más de la mujer en blanco que aún se sigue apareciendo aquí bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches no de las tardes bueno soy jesús rocha además conocido como el compa rochón suscríbase al canal si les gustó ya saben suscríbase, aplasta la campanita para que le llegue más su notificación de vídeo como estamos ya no hay nada aquí ya ya no hay nada aquí ya vamos a ir con la carretera internacional de Guayma a Empalme donde estaban los salón bueno señores fin del video